Bueno, la estrategia europea es una estrategia que privilegia al poder de Holanda, en definición de Yosemite, diríamos. Mientras que la estrategia de Estados Unidos, de alguna manera, la estrategia de seguridad nacional, de alguna manera, incluso, en la aprobada recientemente, privilegia al poder. Bueno, ninguno de los dos puede sobrevivir sin todo. Es decir, el poder duro, de alguna manera, tiene que justificarse ante la opinión pública. Y lo estamos viendo en el tiempo. Es decir, de alguna manera tiene que usar su influencia ideológica, política, mediática, para intentar, diríamos, que toda la opinión pública mundial no esté en contra. Y el poder blanco, es decir, la influencia, porque el poder blanco es influencia, la influencia es muy difícil si no está respaldada por un determinado poder duro que le decrediría. Por lo tanto, ambas son disparantes. Nos encontramos en un mundo, actualmente, en el cual China es un poder, no ya emergente, sino un poder real, casi al mismo nivel que Estados Unidos. Y corremos el riesgo de que el mundo sea dirigido en el futuro por los todos los países. Hay una tercera pata, es la Unión Europea. Pero no es Francia, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Italia. Es la Unión Europea. Ningún país europeo está a nivel de Estados Unidos o China. Ni puede afluirla realmente, pero la Unión Europea es. Por eso es imprescindible tener una política común y una estrategia. Es decir, es absolutamente impensable una cumbre Estados Unidos-China-España. Esto ha sido un imaginario. Pero una cumbre Estados Unidos-China-Unión Europea no. Entonces, es la supervivencia de los países europeos. Es el futuro. Es decir, o somos juntos o no somos. Es decir, el mundo está cambiando o no. Ha cambiado ya, absolutamente. Por lo tanto, en el mundo que viene, en el cual habrá cuatro o cinco polos seguramente de expansión. China, Japón, Estados Unidos, Brasil, India, por supuesto. Europa. Si quiere realmente tener peso en la escena internacional, naturalmente eso lo puede tener en la Unión Europea. Entonces, evidentemente, si vemos la estrategia británica de 2010, que ha sido publicada recientemente el año pasado, un año después del anterior, con el gobierno conservador, conservador liberal, el gobierno de 2010, Reino Unido no renuncia, diríamos, a su proyección exterior. Es decir, Reino Unido por su cuenta quiere tener su proyección exterior. A mí esto me resulta un poco ridículo en el siglo XXI. Es decir, Reino Unido pretende mantener, diríamos, un estatus de potencia, aunque sea de segundo orden mundial. Dice que sus intereses son globales y que su estrategia de seguridad en la estrategia en red, en la cual evidentemente uno de los nulos de la red es la monólogia, pero ni siquiera es más importante. Claro, evidentemente, con eso dentro de la Unión Europea. Hay muchos países en la Unión Europea que se niegan absolutamente a cualquier cesión de soberanía en el tema de seguridad dentro de la Unión Europea. Ejemplo, Vindamarca, que sin embargo la hace de la OTA. ¿Por qué? Razones históricas. Hay países cuya seguridad consiste en que no vengan los rusos todavía. Razones históricas. Hay un país, Alemania, que es el país líder de la Unión Europea, que parece que quiere ser una uvega. Y no puede ser una uvega. Porque lo que era uno es el país más fuerte, más grande de Europa y de la Unión Europea. Y ahí está el tema de Libia, en la cual Alemania se ha abstenido. Hay una resolución en la cual Francia y Reino Unido eran los proponentes. Los socios suyos en la Unión Europea. Dice el Tratado de la Unión Europea que la política exterior de los socios tiene que ser coordinada. Y no puede contradecir nunca a la de la Unión Europea. Esto es lo que realmente pasa en Europa. Esto es lo que pasa de verdad. O sea, los países tienen diferentes conceptos estratégicos. Y no estoy refiriendo a que tengan diferentes riesgos o que tengan diferentes objetivos. Es que tienen diferentes concepciones de cómo debería ser la arquitectura de seguridad. En Europa existe finalmente el problema nuclear. Hay dos problemas nucleares. Un problema nuclear es que todavía están en Europa desplegadas armas nucleares de alcance medio de Estados Unidos. Realmente nadie ha explicado contra quién están desplegadas esas armas. Y hay un tema nuclear que es que en Europa existen dos potencias nucleares. Ya digo que son dos potencias nucleares un poco nominales. Porque la potencia nuclear del Reino Unido depende de Estados Unidos. Es decir, no es autónomo. Y la potencia nuclear de Francia es una potencia nuclear, en fin, obsoleta y lluita. Y ambas están basadas en medios que no pueden ser realmente empleados en los conflictos actuales. Por lo tanto, es como no tenerlo. Es decir, no es eficaz. No es eficaz como disuasión porque la primera condición de la disuasión es la credibilidad. Y hoy nadie se cree que puede ser bautizado a un armamento nuclear de cárcel estratégico, como el que tienen Francia y Reino Unido, en un conflicto como los que existen ahora o a los que nos podemos enfrentar en el próximo futuro. Sin embargo, esa ficción de potencia nuclear hace que estos dos países mantengan una política exterior individual. Y una política de seguridad individual. Es decir, ellos creen que pueden garantizar su propia seguridad. Por lo tanto, el problema de la estrategia europea no es que, diríamos, sea mala o sea buena, no seamos capaces de hacerla, no seamos capaces de llevarla a la práctica, no tengamos aviones. No, no, no. Es un problema sustante político. O sea, primero, los países europeos tendrán que darse cuenta de que realmente en el mundo no pintan nada. Y van a pintar mucho menos en el futuro. Es decir, estamos asistiendo aquí, diríamos, a un enquilosamiento de una cosa que se aprobó en el año 2003, dentro de un momento, diríamos, en el cual el europeísmo estaba en la cresta de la ola, a 2008, en el cual Europa, diríamos, empieza a temblar, a 2011, que es cuando estamos ahora, en la cual, evidentemente, si tuviéramos que hacer un repaso de hasta qué punto ha funcionado la estrategia europea de seguridad, pues realmente no podemos ser muy optimistas. La unión política, el avance de temas de defensa, realmente no ha funcionado. Y si miramos al exterior, acordaos del tema de la prevención de conflictos, la estabilidad de los países del entorno que pasaban en el norte de África. Nadie sabía que el norte de África podía estallar. Ha habido una relación tan tardía, tan escasa, diríamos, de tan poca intensidad, en muchas partes del mundo se pide más Europa. Europa tiene la imagen de ser, efectivamente, diríamos, la potencia, por llamarlo así, mundial, más dialogante, que más apoya la reconstrucción, más civil. Pero, Europa tiene cada vez menos presencia. Evidentemente, la crisis ha producido una enorme división dentro del continente. Se ha sumado una crisis institucional y política que vivíamos desde el rechazo del tratado constitucional por parte del electorado de Francia y de Uganda. Y, evidentemente, estamos perdiendo el tren de la modernidad. Estamos perdiendo el tren del siglo XXI. Estamos perdiendo la posibilidad de que Europa realmente sea un poder influyente, cooperador, como el de Estados Unidos, por supuesto, pero influyente en el mundo y defesar de sus interés y sus valores.